Estoy de regreso y en la línea telefónica se encuentra el señor Carlos Alberto Díaz Durán, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, esto en Guanajuato. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Bueno, pues sobre todo conocer sus impresiones de cómo, cómo, qué observa usted en este comportamiento que ahora se conoce de un funcionario estatal, que bueno, pues de alguna manera estaba lucrando indebidamente con los apoyos institucionales que pueden recibir los empresarios de Guanajuato para incrementar su productividad. Pues la verdad, muy indignado por el abuso de este funcionario Jorge Ortega, que según lo que yo sé, porque pues realmente no sé mucho de este asunto, más que lo que he visto ahorita en la prensa, he recibido pocas llamadas, lo que yo sé, él es más que lucrar con los recursos que bajaba, era un fraude, porque no bajaban ni los recursos, es un fraude de derecho. Sospechamos que en el pasado logró bajar recursos y también cobró la comisión, lo cual le otorgó cierta credibilidad para seguir haciéndolo hasta el momento en que, bueno, pues ocurre esto, donde se va, se va como los mayates con todo y hebra y no baja ningún recurso. ¿Ustedes habían tenido noticias de este tipo de comportamiento? La verdad, no, no, no. Yo tengo un año ahorita en la Cámara y este año no he sabido nada. Estuve antes también, hace varios años, y no, no supe que hubiera bajado, que hubiera hecho algún tipo de movimientos de esos extraños. ¿Agremiados a la Cámara se han acercado a usted para plantear algún tipo de afectación? Solo uno, sé que hay más, pero no me han dicho nombres, pero solo uno sí, no directamente a mí, a nuestro director, y sí dijo que estaba esperando un recurso de Jorge, que Jorge desapareció. Esto fue estos días cuando salió, cuando nos contó este agremiado. Ahora, por la antigüedad que tenía el funcionario, pues era relativamente fácil confiar en él, no era un recién llegado, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Sí, ya tenía muchos años trabajando en esto. Yo tuve muchos tratos con él, siempre fue conmigo, nunca hubo ninguna cosa extraña. Y yo creo que definitivamente es una cosa de esta persona, porque no siento que el licenciado Romero o Froilán hayan hecho nada incorrecto. Yo creo que este fue un abuso de confianza de Jorge. De un solo hombre. Sí, sí, definitivamente. Ahora, ¿quién debe denunciar? Porque se está planteando que los industriales son los afectados, los empresarios que iban a recibir este apoyo, que ellos denuncien. Pero el gobierno no tiene también una obligación de entrar al tema, sobre todo ahora que hablamos de una lucha frontal contra la corrupción, Carlos. Pues yo creo que todos debemos entrarle. El gobierno y empresarios debemos de luchar para que esto no pueda suceder, para denunciarlo y que toque fondo, que llegue hasta donde tiene que llegar. Porque definitivamente abusó de todos nosotros o de la gente que defraudó y sí tiene que pagar sus culpas, definitivamente. Carlos Alberto, ¿la forma en que operan este tipo de apoyos permite discrecionalidad? ¿Habría áreas de oportunidad para mejorar la forma en que ustedes tramitan y obtienen este tipo de recursos de apoyo a la productividad? Pues nosotros, a veces cuando bajamos los recursos para la Cámara, a veces nos apoyamos con algún asesor que nos indique, porque el papel de todo eso es complicado. Siempre todas estas situaciones con gobierno son complicadas. Yo sugiero que deberíamos hacerle de alguna manera más fácil, pero pues también lo hacen, lo complican tanto para meterle candados y que no sea lo que de todos modos sucedió. Entonces yo creo que debemos de buscar una alternativa para hacer estas bajadas de recursos más sencillas y que lleguen más a la industria, porque nuestra industria lo requiere. Todos los recursos se van a otras industrias, particularmente la automotriz, y nosotros requerimos más. Y grandes cantidades de dinero. Cantidades. Pero nosotros, pues desdichadamente, desgraciadamente, no nos bajan los recursos que requeremos y con problemas como estos, pues menos, con un tipo así, pero no es culpa de los empresarios. Aunque algo deben de tener de culpa, porque si están entrándole al negocio de dar mochada, pues también tienen... Ustedes como Cámara, como organización gremial, empresarial, ¿qué pueden hacer? ¿Se han planteado también para elevar estándares de conducta y de comportamiento y también que los empresarios eviten caer en este tipo de arreglos? Entonces, definitivamente, nosotros siempre hemos comentado, lo hemos dicho por todos los medios, que no procuren ese asunto. Ni den mordidas, ni nada. Y si alguien se las pide que nos avisen, nadie nos había avisado nada. Me parece que este hombre lo hizo muy bien. Bueno, vamos a estar en contacto con usted, sobre todo, para saber si más empresarios de la industria textil, porque además su área de ascripción era de cuero calzado y también confección textil, resultan afectados, Carlos. Sí, definitivamente. Ahora, tenían que haberlo visto. El señor estaba supuestamente bajando recursos federales, pues él no tiene ninguna injerencia en eso. Estaba muy visto. Sí hay fondos concurrentes, ¿no? Se nos informa que de pronto el Estado puede acceder a este tipo de fondos y se fusionan con otros estatales, que es parte también de esta complicación. ...cursos federales, pero estos defraudadores son gente muy hábil. Y se saben engañar. Y a veces algún empresario, pues sí tiene necesidad de recursos para alguna ampliación o comprar maquinaria y uno anda urgido y nuestra industria está medio golpeada. Entonces, pues, se dio el campo o la cancha para que este cuate hiciera sus cochinadas. Y se pervierte el espíritu de este tipo de apoyos también, ¿no? Sí. Digo, esto va a hacer que se compliquen más algunos trámites, probablemente. Espero que no, porque ya están demasiado complicados. ¿Van a hablar ustedes con el secretario de Desarrollo Económico? Sí, sí, sí. Yo voy a hablar con el licenciado Romero al respecto. Tengo cita el viernes con él. Vamos a platicar este asunto. Pero de veras, yo siento que ni el licenciado Guillermo Romero o Froilán tienen nada que ver en este asunto. Yo con ellos he tenido mucho trato. A veces no hemos concordado, porque esta es la forma de tratar con las cámaras, es tira y afloja, pero nunca les he visto una cosa deshonesta. Bueno, pero desde el punto de vista de la vigilancia, de la obligación a estar vigilando a los subordinados, probablemente ahí sí habría mucho que hacer, ¿no? Pues sí, pero tendríamos que tener un policía para cada funcionario. Es difícil vigilarlos a todos. Ahora, lo que deben de hacer los empresarios es denunciar inmediatamente estas situaciones. Porque es muy difícil vigilarlo y si hay denuncias, pues entonces sí ya empiezas a observar. Hoy publicó un medio de comunicación aquí en León que eres ostensible que el nivel de vida de Jorge Ortega era por encima de su salario. Eso sí sería muy útil. Que su casa había venido creciendo, que sus automóviles eran diversos, se los cambiaba con frecuencia, etcétera. Y ahí tenemos el mecanismo de la declaración patrimonial. ¿Están sirviendo este tipo de mecanismos para frenar la corrupción? ¿O también hay que hacer algo ahí para tratar de ser más eficientes? Pues estamos viendo que no sirven los mecanismos, porque el señor tiene una declaración y a la hora de la hora, como tú dices, cambia de carros, tiene casas más grandes. Vi la foto de su casa hoy, una casa de cuatro pisos, pues no, con 40 mil pesos al mes, que creo que es lo que ganaba. Bueno, porque todos estamos hablando de mejorar la lucha contra la corrupción. El gobierno ha establecido un sistema, pero creo que estos ejemplos podrían servirnos para profundizar más, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente. Y la lucha contra la corrupción debe ser de todos. Debe ser de funcionarios y debe ser de empresarios y de ciudadanos. Todos debemos de decirle no a la corrupción. No existiría corrupción si no nos la pidieran, si no nos la exigieran. Si los mecanismos no fueran tan complejos, quizás. Si los mecanismos no fueran tan complejos, si hubiera más claridad, definitivamente yo estoy de acuerdo. Hay que hacer algo contra la corrupción, que es un problema carísimo, nos cuesta muy caro aquí en México, y ve cómo está el Estado, ve cómo está el país. El Estado está mejor que el país, pero ve cómo está el país. Así es. Terrible. Le agradezco mucho que nos comparta sus impresiones y también estaremos atentos a lo que sigue, a lo que evolucione, sobre todo saber, como ya le decía, si hay más empresarios afectados del área de la industria del vestido. Con todo gusto estoy aquí para servirles. Para eso estamos en la Cámara. Muy buenas tardes, Carlos Alberto Díaz Durán, presidente de la Cámara Nacional de Industria del Vestido, esto en el Estado de Guanajuato. Delegación Guanajuato. Delegación Guanajuato. Muchas gracias, Carlos. Con todo gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias.